No, mirá, lo que pasó es que, bueno, después de la llegada a la comisión de Alto Laguirre y del secretario de Obras Públicas, Cortina, allí se planteó que la municipalidad enviara otro borrador con respecto al convenio. Bueno, así lo hizo. Este borrador ha sido enviado a Aguas del Colorado, Aguas del Colorado está planteando algunas modificaciones, y bueno, lamentablemente no se ha podido llegar a tiempo para tratarlo en el día de mañana, que eran las intenciones, por lo menos, del bloque justicialista. ¿Las modificaciones en cuanto a qué puntos? Mirá, eran, o sea, había algunas cuestiones, por ejemplo, que se le planteaba a Aguas del Colorado que dijera cuáles eran las obras que iba a realizar, se quería sacar bien el costo del agua, porque la verdad que hoy la municipalidad no lo tiene, y esos que por ahí planteaban que era 0,60 o 0,70 eran montos que, primero, que no existen, y segundo, que no sé de dónde los sacaban. Entonces, bueno, eran algunas de las cuestiones que había dudas dentro de la comisión, y esto fue lo que se le planteó a Aguas del Colorado. Espero que en estos tiempos, en estos días, esto se resuelva y lo podamos tratar. Nosotros, como bloque, creemos que es lo mejor que le puede pasar a la ciudad de Santa Rosa, pasar el acuífero a Aguas del Colorado. Por otro lado, creemos que el acuífero se ha ido dejando de lado, la verdad que no sé cuál ha sido la causa. El acuífero este, en su momento, tenía la intención de nutrir a Santa Rosa con el 70% de lo que se consume de agua, y el 30% tenía que venir del acueducto. Lamentablemente, hoy estamos en el 80% viene del acueducto y el 20% del acuífero, o sea, que se han cambiado los roles. Por eso hay que volver a cuál era el objetivo en su momento, que es la única manera que podamos plantear que Santa Rosa no se quede sin agua cuando hay un problema en el acueducto. Esperemos que para la próxima sesión ya estemos todos de acuerdo y todo resuelto para poder tratarlo. ¿Cuál es la situación de los trabajadores? Porque desde el SOEM plantearon esta preocupación de que si esto se lleva a cabo, ¿cuál va a ser la situación laboral de ellos cuando esto pase a provincia? Mirá, la verdad que nosotros estuvimos en una de las reuniones de la comisión y vinieron tres gremios, dentro de ellos el SOEM, y bueno, planteaban algunas situaciones que son comprensibles, que hay que mirarlas. En los nuevos convenios que se han estado planteando, que se han estado enviando, no figuraba el traspaso de los empleados hacia el acuífero. Y bueno, atento a que Aguas del Colorado iba a contratar las personas que hoy están trabajando dentro del acuífero. Opino que por allí una de las formas para resolverlo sería contratar a otras personas si es que estas personas que hoy trabajan en la Municipalidad de Santa Rosa no quieren pasar a Aguas del Colorado.